De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir ni siquiera a Jerusalén, para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia, y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años, fui a Jerusalén, para ver a Pedro, y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor, y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguían, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Guíame Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame Señor, por el camino eterno. Evangelio según San Lucas Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Gracias. 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 Gracias.